...hombros del personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado, y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan, y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Gracias! 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 Todo listo señoras y señores A continuación Aguanten corazones Aguanten Ya estamos disfrutando del partido Sporting Cristal Contra el Santos Primer intento del equipo Primer remate Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Buen despeje en zona peligrosa Qué buena pelota le pusieron Esta puede ser Y arranca la contra Firme y atento para despejar Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota Cuidado Esta puede ser muy buena Sporting Cristal Termina salvándose de manera increíble Habían quedado muy comprometidos Cortó con lo justo Al límite Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable La saca fuerte Hacia arriba ¿Qué te parecieron estos primeros minutos? La torre Claramente ambos equipos Han tomado el camino Más conservador Más preocupados Por no cometer errores Que por tomar la iniciativa Cambia la orientación De la jugada Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Hay tiro libre Amigos del fútbol No lo dejó avanzar No nos sorprende La decisión del árbitro Está bien amonestado Qué bien lo vio Atención Sigue avanzando A pesar de la marca Tiro libre Dice el árbitro Le pudo haber mostrado La amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente Qué tontería Por favor Sabiendo que está amonestado Cómo va a ser una falta Como esa Se salvó Porque el árbitro Fue demasiado permisivo Pero la próxima Se va afuera La juega bien Hacia adelante Lo dejaron Venirse con todo ¿No lo piensan parar? La tiene que jugar Hacia atrás Más hacia atrás Al arquero Allí están Despejándola Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Ahí va el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Tel Esporte Cristal! ¿Cuántas condiciones Tiene este jugador Contra una pelota Que no era fácil Y eso le dio el tiempo Justo Para sacar un remate Soberlo Sorprendió a todos Convertido en el minuto 29 Número 19 ¡Gol! ¡Siguide! ¡Gol! 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 Sporting Cristal se pone en ventaja 1 a 0 amigos Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Se fue muy arriba del arco Qué vulnerable es la defensa de este equipo Parece que no tiene capacidad de reacción Frente a esta demostración de buen fútbol La juega profunda Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Así le están marcando la infracción Amarilla dice el juez Sin protestar Busca el arco Fue bueno el remate Pero las manos del arquero A veces uno se deja llevar por la emoción Y por las ganas Pero la realidad es que es muy difícil Convertir desde esa distancia Salen de contragolpe Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Busca el delantero A ver si lo encuentra Yotun Comete una infracción Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Abre la defensa con un paso entre líneas Distribuye por el costado derecho Barre con todo abajo Corta el avance Yotun Yotun Se van a jugar dos minutos de compensación Muy atento Para bloquear el pase Abre el juego por la izquierda Buena chance para la contra Pasa el hueco Que bien puso ese balón Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado Este primer tiempo Final de la primera parte Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando Siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Me gustó la actuación del equipo Lo vi equilibrado Lo vi concentrado Certero en los pases Está justificando este 1-0 parcial Los jugadores tienen que seguir Muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia Es tan solo de un gol Las pruebas Los jugadores Poder Desde el primer tiempo Desde el primer tiempo Federación Sigue Yotun Feliz Yotan Lleg Las pruebas öğret happened Gracias por ver el video. Y aquí están. Den la bienvenida a los jugadores. Hay un cambio en el campo de juego. Número 6. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. Tocan compas. ¡Le va a pegar! ¡Cómo lo perdonaron! ¡Se salvaron! ¡Qué bien lo que inventó! ¡Envío profundo a la carrera! Es offside me parece. Sí, señor. Fuera de juego. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Intenta alejar el peligro de su área. ¡Tiene el remate! ¡Mal disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Es muy difícil vencer un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado. Busca habilitar a ver si lo aprovechan. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. No, le dio muy fuerte a ese balón. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. No, muy flojo el pase. Esta es clara. Le pega desde ahí. ¡Gol, Gol, 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 Gol! ¡Sí, Gol, 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 Gol! ¡Gol! ¡Gol! Ya tienen una ventaja de dos goles. Sporting Cristal metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. El encuentro está dos a cero. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. La juega hacia la banda contraria. Fue de 71.898. Cambia y la manda al centro. ¡Intenta una chilena! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. No era una pelota fácil de controlar, pero lo hizo muy bien. Lástima que después la mandó cualquier parte. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Ojo que la defensa está mal parada. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Shotun. Se lanzan con todo en la contra. Linda pelota, qué bien lo vio. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Pasó muy bien. Quedó habilitado, se va solo para el gol. Le pegó nomás. Pegó en el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor. ¡Qué impacto! Brillante el arquero. Espectacular. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Linda chance de gol. Puede ser. Y ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Buenos pases. Cortos al pie. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que... ¡Shot-on! Cuidado, pelota larga. ¡Le pegó! En línea levanta la bandera. Posición adelantada. ¡Mai-Kon! ¡La resuelve! Reventando esa pelota. ¡Shot-on! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. De manera increíble. Casi con displicencia. ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡Lo separan tres goles! ¡Tiene prácticamente el partido en el bolsillo! Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. ¡Tiene prácticamente el partido en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer! ¡Tiene prácticamente el partido en el bolsillo! 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 Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Lo vio bien, busca el pase No, muy flojo el pase Qué contra tienen, por favor Reciben, zona peligrosa Abre el juego Y lateraliza el ataque Férrea defensa Ahí va, oportunidad de gol Gol, 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 gol Gol La gloria, la gloria es toda suya Señor juez, sí, sí, a usted le hablo Árbitro, termina el partido Tremendo baile Convertido en el minuto 90 Número 30 Ya se puede decir Creo que el partido está recontraliquidado Son muy superiores en este tramo del partido Se aprovecha Falta, tiro libre, nada que discutir Tarjeta amarilla es lo que marca al árbitro Fuerte y a destiempo Algunos jugadores no entienden las consecuencias Que puede traer una simple infracción Y más cuando era completamente evitable Metió el disparo Gol, 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 sí, gol 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 El arquero estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar la pelota ya estaba encima Número 21 Un gol que solo maquilla el resultado Va a ser difícil dar la vuelta Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego Dominaron el partido de principio a fin Jugaron de manera extraordinaria y golearon Una victoria contundente ¿Qué te pareció el partido, Diego? Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo que puede ser atacar por el centro Si uno tiene los jugadores adecuados Ante cada avance fuerte por el medio Los defensores no sabían qué hacer Esto ha sido todo por hoy Gracias por acompañarnos Y hasta la próxima Disponibles en los puestos al lado de las zonas de